A ver los números que nos dejaron a todos pasmados, preocupados y por momentos también entristecidos. Estas postales que mostrábamos al inicio y los números fríos que muestran el nivel de violencia que se vivió puertas afuera del Congreso. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Claro, tenemos que hablar de las imágenes que no queríamos ver, las imágenes que, como iniciamos este noticiero, las imágenes violentas que nos hacen recordar épocas que verdaderamente muestran lo delicado que fue nuestro país en algún momento. Pero tenemos que contar estos detalles, los números de la violencia ayer en la plaza de los dos congresos. Estamos hablando de que hubo cerca de 70 detenidos. ¿Saben cuántos heridos hubo? 162. De esos 162 heridos, hay 74 manifestantes, de los cuales 3 están internados y hay 88 policías heridos, de los cuales uno de ellos está internado con lesiones importantes en su rostro y que recordemos fue la foto del día, una de ellas, las que hubo un efectivo policial que estaba tendido en el suelo y otros manifestantes que se acercaban a agredirlo y otros efectivos que lo cubrían con los escudos. Bueno, ese efectivo policial todavía está internado. Un detalle, la policía, ayer policía metropolitana de la capital federal, no tenía armas letales por una orden judicial. Como se vieron superados en número, allí tuvieron que pedir refuerzos. Allí es donde llegó la Gendarmería Nacional e inclusive es donde un manifestante fue pisado por una de las motos y también hay registros de eso. Realmente una situación que no queremos volver a repetir. Y por otro lado, hubo también agresiones a los periodistas. Sí. A los periodistas de TN, DS5N, una bomba molotov hacia el móvil de la televisión pública. Verdaderamente cosas inexplicables que sucedieron en la plaza de los congresos y que, bueno, ya lo dijimos, no queremos que se repita, Carla, este nivel de violencia. No, totalmente. No solo por una cuestión corporativa, sino también humanitaria. Bueno, repudiar nosotros como colegas las situaciones que tuvieron que vivir allí en la plaza. Así como repudiamos también lo que ocurrió la semana pasada en Neuquén. Hasta un periodista nuestro y otro colega de la radio fueron también agredidos.